Estos son los videojuegos en los que participó Akira Toriyama. Cuesta asimilar que el maestro Akira Toriyama nos haya dejado tan pronto. El legado que nos deja es tan grande que no solo abarcó el manga o anime, ya que el mangaka también participó en la industria del videojuego directa e indirectamente. Así que en forma de homenaje, aquí te dejo los videojuegos en los que Toriyama Sensei participó. Empezamos con un clásico. Toriyama fue uno de los principales creadores de Dragon Quest. Su trabajo en la saga fue tan grande que participó en el desarrollo del primer juego lanzado en 1986 hasta el último Dragon Quest XI del 2017. El maestro también participó en la creación del popular Chrono Trigger lanzado en 1995 para la Super Nintendo. Akira Toriyama también colaboró creando personajes y escenarios para varios juegos de Dragon Ball. Por ejemplo, creó a la Androide 21 para Dragon Ball FighterZ. Creó a Zaha y a Charlotte para Dragon Ball Legends. Fue también creador de Bonnyu, uno de los nuevos miembros de las fuerzas especiales Ginyu en Dragon Ball Z Kakarot. Tampoco olvidemos juegos retro como Tomba al Número 1 y Big Blue Dragon, donde participó como uno de los diseñadores principales. Por todo esto y más, el legado de Akira Toriyama nunca será olvidado. Descansa en paz, querido maestro.